Un llamado hizo el Gobierno Nacional al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que agilice los trámites y la presentación de los estudios para el proyecto de la primera línea del metro. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la firma del convenio interadministrativo tendrá que darse antes del 11 de noviembre, cuando inicia la Ley de Garantías, periodo en el cual no se puede hacer contratación pública. Solicitamos a la administración distrital que termine todos los trámites, incluyendo el nuevo diseño del metro de Bogotá, porque el convenio interadministrativo entre la nación y el distrito se tiene que firmar antes del 11 de noviembre. Cabe notar que la inversión para la primera línea del metro es de 15.2 billones de pesos, de los cuales la nación aporta 9.6 billones de pesos. El Gobierno ratifica su compromiso con el proyecto. El Gobierno Nacional tiene todo el interés, libre ese convenio interadministrativo, pero hay que agilizar. El llamado fue hecho por el funcionario en el marco de la presentación del presupuesto general de la nación, que tiene un monto de 235 billones de pesos, que representan un leve incremento de 1% frente a la actual vigencia. Se tendrá un ajuste en materia de inversión con una disminución de 5.5 billones de pesos para el próximo año. Un presupuesto muy austero, un presupuesto que cumple con la regla fiscal, pero que va a ser muy exigente para todas las entidades que hacen parte del mismo. Los sectores con mayores partidas presupuestales son educación, defensa, trabajo y salud. En posconflicto se aumenta en 33% los recursos a 2.4 billones de pesos. Para el año entrante, ese presupuesto se incrementará a 2.4 billones de pesos, es decir, un crecimiento del 31,5%. Finalmente, la registraduría tendrá un aumento de presupuesto a 1.8 billones de pesos con motivos de las elecciones del próximo año.